¿Cómo están queridos estudiantes? Continuando con el desarrollo curricular en el área de química, tenemos como unidad igualaciones de ecuaciones químicas con los estudiantes de quinto de secundaria. Método igualación ion-electrón medio básico. Para poder realizar este método de igualación ion-electrón medio básico, se deben seguir los mismos pasos y reglas del medio ácido. Tenemos el siguiente ejemplo. Primeramente debemos armar correctamente nuestras fórmulas o nuestros compuestos. Permanganato de potasio, más amoníaco, igual nitrato de potasio, más óxido de manganeso, 4, más hidróxido de potasio, más agua. A continuación debemos identificar qué elementos difieren o varían su número de oxidación al pasar del primer al segundo miembro. En este caso, el compuesto de permanganato de potasio, manganeso, está actuando con su número de oxidación, más 7. En el segundo miembro, el óxido de manganeso, 4, está actuando con su número de oxidación, más 4. El compuesto de amoníaco está actuando con su número de oxidación, menos 3. En el segundo miembro, nuestro compuesto de nitrato de potasio, el nitrógeno está actuando con su número de oxidación, más 5. A partir de ello, realizaremos nuestras semi-ecuaciones. En este caso, nuestra primera semi-ecuación será con el elemento de manganeso, del primer y el segundo miembro. Vamos a desdoblar los compuestos, los elementos, en este caso las sales se desdoblarán, donde tendremos manganeso, oxígeno, 4, en el primer miembro, que tiene el número de oxidación, más 7. Y en el segundo miembro, el compuesto de manganeso, oxígeno, 2, que tiene el número de oxidación, más 4. Nuestra segunda semi-ecuación es el compuesto de nitrógeno. En este caso, se desdoblará el compuesto de nitrógeno, que tiene el número de oxidación, más 3, y el compuesto de nitrato de potasio, con el desdoble, nitrógeno, oxígeno, 3, que tiene el número de oxidación, más 5. A continuación, podemos verificar que nuestra primera semi-ecuación no está nivelada en átomos y moléculas. Por lo tanto, aumentaremos una molécula de hidróxido en el miembro que falte nivelar los oxígenos. En el primer miembro tenemos 4 y en el segundo tenemos 2. Aumentamos hidróxido o una base, en el primer miembro aumentaremos una molécula de agua. A partir de ello, realizaremos la nivelación. Colocaremos un coeficiente 4 delante del compuesto del hidróxido y un 2 delante del compuesto de la molécula de agua. Podemos verificar que a partir de ello, tenemos nivelado átomos y moléculas de los elementos de oxígeno, hidrógeno, manganeso. Tenemos 2 por 2, 4 hidrógenos. 4 por 1, 4 hidrógenos en ambos miembros. 2 por 1 oxígeno, 2 oxígenos, más 4 son igual a 6 en el primer miembro. En el segundo miembro se tiene 1 por 2, 2, 4 por 1, 4. Un total de 6 oxígenos. Tenemos un manganeso tanto en el primer como en el segundo miembro de nuestra semi-ecuación. A continuación, verificamos si nuestro elemento de manganeso al pasar del primer al segundo miembro se oxida o se reduce. Al pasar de más 7 hacia más 4, nuestro elemento del manganeso se reduce con 3 electrones. De la misma manera, verificamos nuestra segunda semi-ecuación, donde no existe la misma cantidad de átomos y moléculas del primer y el segundo miembro. Por lo tanto, aumentaremos una molécula de hidróxido en el primer miembro y una molécula de agua en el segundo miembro para poder nivelar ello. Colocamos un coeficiente 6 delante de nuestro compuesto de agua como un coeficiente 9 delante de nuestro compuesto del hidróxido para poder nivelar. Verificamos. 9 por 1 oxígeno, 9. En el segundo miembro se tiene 1 por 3, 3, más 6 que conforman 9 oxígenos. En el primer miembro se tiene 9 por 1 hidrógeno, 9 más 3 son 12. En el segundo miembro se tiene 6 por 2, 12. Un hidrógeno en el primer miembro como en el segundo. A partir de la igualación de los iones y los electrones del medio básico, se pudo nivelar esta segunda semi-ecuación. A continuación verificamos si nuestro elemento de nitrógeno al pasar del primer al segundo miembro se oxida o se reduce. En este caso nos dirigiremos de menos 3 a más 5 y este compuesto o este elemento se oxida con 8 electrones. Realizamos nuestra tablita de la multiplicación del método ion-electrón medio básico. Intercalamos los números de electrones. La primera semi-ecuación se multiplicará por 8, la segunda semi-ecuación se multiplicará por 3, multiplicamos, 8 por 2 nos da 16 moléculas de agua, 8 por 1 permanganato de potasio nos da 8 del compuesto que el manganeso tiene, el número de oxidación, más 7. Nos pasamos a la segunda semi-ecuación, multiplicamos por 3, 8 por 3 electrones nos da 24 electrones, 3 por 9 nos da 27 hidróxidos o bases, 3 por 1 nos da 3 de nuestro compuesto de amoníaco. Pasamos al segundo miembro, multiplicamos por 8 el compuesto de óxido de manganeso, 4, y se tiene 8 del manganeso que tiene el número de oxidación, 4, 8 por 4 nos da igual a 32 hidróxidos, más 8 por 3 nos da 24 electrones, 3 por 1 nitrato de potasio que tiene 24 electrones, tiene el número de oxidación más 5, 3, 3 por 6 nos da 18 moléculas de agua. Podemos simplificar electrones con electrones del primer y el segundo miembro, de la misma manera vamos a simplificar moléculas de agua como hidróxidos, en este caso vamos a restar 16 moléculas de agua, 18 nos quedarán 2 moléculas de agua en el segundo miembro, de la misma manera 27 menos 32 y nos sobra 5 hidróxidos. A continuación colocamos los coeficientes obtenidos en nuestra tablita de la multiplicación del método ion-electrón medio básico. Colocamos 8 en el compuesto de permanganato de potasio. Electrones simplificados, hidróxidos también, colocamos un coeficiente 3 delante de nuestro compuesto de amoníaco. En el segundo miembro colocamos 8 en nuestro compuesto de óxido de manganeso 4. A continuación colocamos 3 como coeficiente en nuestro compuesto de nitrato de potasio. Colocamos 2 en nuestro compuesto de la molécula de agua y 5 en nuestro compuesto de hidróxido de potasio. Verificamos la cantidad de átomos y moléculas de los elementos y compuestos del primer y el segundo miembro. En este caso se tiene 8 por 4, 32 oxígenos. En el segundo miembro se tiene 3 por 3, 9. 8 por 2, 16. 5 por 1, 1, 5. 2 por 1, 2. Que hacen un total de 32. Verificamos hidrógenos. 3 por 3, 9. En el segundo miembro se tiene 5 por 1, 5 más 4, un total de 9. En el manganeso se tiene en el primer miembro 8 como en el segundo. Nitrógeno se tiene 3 tanto en el primer como en el segundo miembro. Podemos verificar que nuestra reacción química está nivelada a través del método de igualación ion-electrón medio básico. Muy bien, queridos estudiantes, espero que esté comprendido el tema. Se enviarán actividades de refuerzo. Que tengan un buen día.